De oro, solo hay uno, DJ Albert, el Super DJ, los demás son puras imitaciones. Para mis grandes amigos, Mochito y el Gordito González. ¿Recuerdas esto? He sido siempre, aquella persona, que ha estado contigo, en tus momentos tristes. He sido el pañuelo de tus lágrimas, aquel consejero de tu vida, de tu vida triste. De tu vida alegre, hasta el final. Me has pedido siempre que hable de mi propia vida, y al final de cuentas eres tú mi propia vida. Es increíble, pero es así. Se ha pasado el tiempo y me he venido enamorando, aunque sé que anda alguien por ahí rondeando. Que te confunde, y crees que te hace feliz. El que regala rosas no es aquel que ama, el que ama es el que quita las espinas. Y yo a ti, te he curado las heridas, por favor compréndeme. El que regala rosas no es aquel que ama, el que ama es el que quita las espinas. Y yo a ti, te he curado las heridas, por favor compréndeme. Esteban David y Giseguis Galván, los hijos de Picúa. Y en la Florida, la poderosa de Picúa, con los Valhueva. Nosotros sonamos aquí, allá y donde quiera. Estás escuchando a la miniteca que está reventando la liga. Los dueños del show y el espectáculo. Está bien, ya no te ruego más. Si quieres que partas me iré. Pero ya todo tiraré de mi pasado, y a mi pasado si me voy tú perteneces. Aunque me mueras porque más que a mí te amo, aunque te va a llorar. Aunque me va a sufrir, voy a dejarte, si eso gustas no perdones. Me perderé de ti, sin ningún sueño a penar con mis errores. Pero no aguanto más, no voy a permitir más que a mis intenciones. Te he arrepentido, las tejé sin ilusiones. Y como si nada tú, las tiras a rodar. Es mejor que pienses, mañana ya no habrá tiempo para perdonar mis errores. Te lo confieso, estoy decidido. Hoy lo olvido todo, hoy lo dejo todo. Escucha y entiende, no son palabras. Si me marco lejos, muy lejos. No habrá otro encuentro, ya no habrá un te quiero. Si hoy lo dejas todo, hoy lo pierdes todo, no habrá oportunidad. Y si me marco verás que no habrá otra vez, yo te lo juro por Dios, que no volveré. Y si me marco verás que no habrá otra vez, yo te lo juro por Dios, que no volveré. Esta brisa, me trae recuerdos, de aquel verano, cuando te fuiste. Amor mío, vuelve pronto, que me matas lentamente, y hasta el aire se me escapa de mi ser. Si tan solo tú estuvieras, una noche aquí conmigo, de seguro volvería a ser feliz. Y tengo fe que en una tarde gris, he de verte venir a mi lado. Y como un ángel vendrás de la mano, porque te amo. Y aunque me mate la melancolía, esperaré mis noches y mis días. Y aunque siento que se acaba mi vida, por ti lo haría. Y la raza de nuevo vendrá junto a mí, porque yo contigo seré muy feliz. Y la raza de nuevo vendrá junto a mí, porque yo contigo seré muy feliz. Y ante el cielo se oscurece con mi llanto, amor de ti solo me queda este verano, triste verano, triste verano. Y la raza de nuevo vendrá junto a mí, porque yo contigo seré muy feliz. Y la raza de nuevo vendrá junto a mí, porque yo contigo seré muy feliz. Y la raza de nuevo vendrá junto a mí, porque yo contigo seré muy feliz. Y la raza de nuevo vendrá junto a mí, porque yo contigo seré muy feliz. Y la raza de nuevo vendrá junto a mí, porque yo contigo seré muy feliz. Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro. Loco por sentir tu cuerpo y matar la pasión a este gran deseo. Amor, no te tardes mucho, no ves mi corazón, te llama. Dale pronto tu cariño ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú con la ropa mojada Quiero ser la toalla que te cubra de amor Y cuando llegues tú la tristeza será y va a volver a caer Un temporal de amor, un temporal de amor No soy culpable de todo esta vez por eso aspiro que me den la razón Yo la engañé, pero por falta de su amor Era mi novia de carticas nomás Porque conmigo nunca quiso salir su libertad La disfrutaba sin mí, yo no me aguantaba más Y embriagado salía a publicar que sin novia estaba yo No fue difícil enfrentarme a mi destino No fue difícil seguir por el camino En busca de otra mujer Ella sonreída, quizás con quien andará Y yo con mis heridas, llorando en soledad Ella sonreída, quizás con quien andará Y yo con mis heridas, llorando sin parar Porque volvió de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma, a mi alma Volvió de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma, a mi alma Cristi, Manolo y Pellín Los hijos de Chichita César Alejandro Jaime, María Chiara y Andresito Lopera La Dean Power, el expreso musical Quisiera verme con ella otra vez Para contarle tantas cosas de mí En especial, los malos ratos que pasé Yo ilusionado creyendo tener Lo más bonito que se puede esperar De una mujer Amor, ternura y lealtad Aquella inocencia hoy Está presente aquí en mi corazón Y no la podré olvidar La pongo en duda porque destruyó mi sueño Y me ha dejado temeroso, inseguro Pero tengo que vivir y amar Ella sonreída Quizás con quien andará Y yo con mis heridas Llorando en soledad Te confieso que he pasado por ti mis peores días Que sobrevivo por tu fotografía Que me gasto la vida pensando en ti Te confieso y te juro Que ya casi me mata la soledad Que he perdido por ti hasta la identidad Que he rezado para poder olvidarte Y no puedo, que no me alcanza la noche y el día Para poder ordenar tus recuerdos Que hace tiempo no sé qué es la alegría Y tu perfume se durmió en mi cuerpo Que por las noches presiento tus pasos Y es un tormento porque tú no has vuelto Por las mañanas despierto llorando Y me maldice tanto sufrimiento Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Alexis Vargas y Mario Gineda Con sentimientos En esta vida Nada es imposible Y nunca es tarde para seguir adelante DJ Alba Competente para aplastar o masacrar A toda mi seria competencia Para Cindy y Brenda Las hijas de Juanis Y Roger Esperanza En Monterrey Te prometo Que voy a comenzar una nueva vida Otra historia donde tú no estés perdida Donde puedas quedarte a vivir conmigo Mi sueño Mi guitarra Me volvió a preguntar ¿Por qué te alejaste? Después de tantas cosas que dibujaste Después de tanto amar De tanto dormir en mi pecho Tú simplemente inventaste mi suerte Y te amaré hasta después de la muerte Le cuento a diario a la melancolía Que me acompaña de noche y de día Que nunca voy a negar que te amo Aunque jamás te dejo ver tu orgullo De que soy tuyo Solamente tuyo Aunque tu amor se me fue de las manos Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Un camino equivocado tomé Y eso a mí me da tristeza A mí me ha dolido eso Porque tengo el alma buena Una piedra en el camino encontré Que acabó mis ilusiones Pero Dios que me perdone Si algún día he causado penas Uno a veces se propone a buscar El amor de su vida Y con el tiempo ese amor no es amor Es el error de su vida Lo que ayer tuvo un comienzo genial Hoy es sufrimiento Pero hoy solo es un triste final El que estoy viviendo Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Yo me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Te fuiste amor Y me dejaste sin ninguna explicación Sabiendo cuánto yo te amaba No pensaste en mí Ni un momento Jamás pensé Que así tan fácil Tú me fueras a olvidar Si nuestro amor Era lo único en la vida ¿Por qué te fuiste Mi vida? Dime, dime, dime ¿Por qué te fuiste Si sabías que te amaba Si mis caricias Y mis besos Yo te daba Sin medida Dime, dime, dime ¿En qué otros brazos Yo podré curar la herida Que tú has dejado Simplemente aquí en mi alma Mujer querida Me dices que no valgo nada Y que tu risa vale más que Dios ¿Dónde diablo sacas tú tanta locura? Pues Dios te hizo Y mira lo que pienso yo Que tú y tu risa Valen menos que una hormiga Para mí Te ríes Porque ya no puedo Con mi cara de payaso Y lloras Y lloras Y lloras Y que por qué me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso Que me amas Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer con ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace Y que hay de mi vida Que no comprendo ¿Cómo puedo sacarla del corazón ahora? Y que hay de su vida Que no comprendo Que me odia y no puede vivir sin mí ¿Qué hay de mi vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ahora Y que hay de su vida Que no comprendo Que me odia y no puede vivir sin mí Me cuentan que la vi Del brazo de otro hombre Que no era feliz Del brazo de otro hombre Que no era feliz Que en los momentos bellos Pronunciaba mi nombre Para no llorar Pronunciaba mi nombre Para no llorar Que yo de modo Para no pensarme Y con todas mis cartas Y su hoguera Que ha querido hasta delma Pa' borrarme Pero el corazón terco No la deja Y no ha podido Arrancarme de su alma Ni de su vida Porque soy su vida Si en cada espacio de su cuerpo Hay un recuerdo De una caricia De este hombre tan moral Me siguen queriendo Me siguen adorando Y aunque reniegue Y diga que no vuelve a mí Y a mis brazos a devolver Ven que me espero Igual que aquella noche Que te bañaste En mi mar de pasiones Para que brillen de nuevo Las estrellas Y aquí en mi cielo Reina de mis amores Me cuentan que la vi En brazos de otro hombre Que no era feliz En brazos de otro hombre Que no era feliz Y esto es Nuestro sentimiento Para mi tierra Latin Power Display El Display Interactivo Pateándole el trasero A la mediocre competencia El amor tiene leyes Que nadie en este mundo Las podrá vencer Que nadie en este mundo Las podrá vencer Y hay quien peca de necio Creyendo que puede jugar Con el amor Creyendo que puede jugar Con el amor Si tu sufieras Que yo hice lo mismo También quise olvidarte En otros besos Lloraba con el corazón herido Y en el vino Quise ahogar tu recuerdo Y hoy me doy cuenta Que fui un egoísta Que mis errores Motivaron tu ausencia No sufras más Ven a mis brazos Reina linda Porque mi vida Necesita tu presencia Te sigo queriendo Te sigo adorando Nada ni nadie Que nos podrá separar Me perteneces mujer Tanto recuerdo Que me hacen suspirar Como ese enero Que el amor desbordó Y hasta quitamos Las agujas al reloj Y nos amamos En una noche sin final Roland de Zip Y Sebastián Que carnura No somos un espectáculo cualquiera Somos Latin Power Display Castigando duro A la competencia En la noche sin final En la noche sin final Y tu retrato allí colgado En la pared Con pinta de tu pintalabio Que en mi pañuelo se ha quedado No olvidaré Tu aroma aún no se ha marchado De aquella almohada En que jugamos La última vez Ay, yo escucho tu risa Yo siento tus pasos Ya no sé qué hacer Perdóname si te fallé Perdóname si estás herida Si cause un dolor Dentro de ti Si lastimé Tus sentimientos No lo quise hacer Perdóname Lindo Linda es tu sonrisa La recuerdo Yo me duermo Acariciando Aquella almohada La confundo Con tu cuerpo Y despierto Y siempre te busco En la cama Si soñé Que tú habías vuelto Ay, no, no Solo es sueño No, no, no Solo es sueño Si te hice sufrir Yo no me acuerdo Solo sé que yo te di ternura Tú llevas mi nombre Ya en el pecho Mis caricias Y mis besos Tú no olvidarás Tú no olvidarás Yo llevo tu nombre En el alma Y le pregunto A mi nostalgia ¿Dónde andarás? Ay, no, no, no Te olvidaré Tú no, no, no Tú no olvidarás Tú no, no, no Te olvidaré De mi vida Su impacto Me llevó A comparar Sus ojos Con lo bello De un paisaje Verde acogedor Me llenaste De paz La vida Me elevaste A un cielo Cubierto De estrellas Y palomas Y palomas Blancas Por tus ojos Miré Otro mundo Como dos Ventanitas Que a la vez Me invitan A una nueva Esperanza Que bello Fue sentir Ese momento Que vive en mí Como el más lindo sueño Imposible olvidarte Entonces Tu bella imagen Permanece En mi corazón Si Dios te dio La luz Por tus ojitos Y a mí Me regalaste Una mirada Es sagrado El momento Lindo Cuando tú y yo Nos conocimos Nace una ilusión Si con solo mirar Me alegaste Mi vida Y no puedo Olvidarte Lo que me hace Pensar Que de pronto Algún día Logre adorarte Que bello Que bello fue Sentir Ese momento Que vive en mí Como el más lindo sueño En cuestiones En cuestiones Y yo Y yo la adoro Y es que no puedo Dejarla No puedo No tengo Valor Porque ha nacido En mi alma Un sentimiento Que llaman Amor Sé que me Sé que te extraño Cuando estoy Sin ella Me siento Morir Estamos juntos Ni el perro Ni el gato Vivimos así Así te quiero Y te he dado Mi vida Aunque peleando Mantienes conmigo Toda rebelde Te ves más bonita Y así De querido Así te quiero Y te he dado Mi vida Aunque peleando Mantienes conmigo Toda rebelde Te ves más bonita Y así De querido Hoy es mi amor Doctor Eduardo Padilla En Bogotá No la quiero perder Con todo y sus defectos Aunque tengo momentos Que se alteran mis nervios Y no pienso volver Me dice que se va Y arregla su equipaje Yo le digo buen viaje Y más rabia le va No la tengo No la dejo Que salga Pa' ver Que va a ser Hasta la esquina Llega y se devuelve Y empieza otra vez Eso la tierra No hay quien se la aguante Bendito mi Dios Pero no puedo negar Que la adoro Con todo mi amor Así te quiero Y te he dado Mi vida Aunque peleando Mantienes conmigo Toda rebelde Te ves más bonita Y así Te he querido Así te quiero Y te he dado Mi vida Aunque peleando Mantienes conmigo Toda rebelde Te ves más bonita Y así Te he querido